Esto es una primicia. Esto es una primicia, maestro, dale. Este domingo en Conyatna. Personas invidentes de que alguien con nuestra misma discapacidad esté captando la atención de los medios. ¿Cómo no voy a alzar la voz? Atención, cronistas deportivos de la República Dominicana. Primicia de Moisés Saló en Conyatna. El dirigente de los leones de la sed. Con invitados que hacen historia. La ropa sucia se lava en casa. Y ese empoderamiento tú no lo puedes subestimar. Tenemos que ser transparentes para que la sociedad nos respete. Que la canción social no es que ha dejado de existir. Simplemente ha cambiado de rostro. Vente conmigo Marola. Antes de que sube el alba. Conyatna. A las 9 por el 9.